Estamos en el Centro de Formación Profesional 401, en un acto muy importante que era la presentación del programa Progresar, de las becas Progresar, en particular las Progresar Trabajo, que es una ayuda muy importante y un acompañamiento a todos aquellos jóvenes, sobre todo, que puedan acceder a cursos de formación profesional modernos, activos, con especializaciones, con salida laboral, la vinculación entre el sector de la educación y el sector productivo es fundamental y eso lo hacemos entre todos, por eso hoy había representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, la municipalidad, el ministerio, entre todos tenemos que gestionar. Por un lado, que muchos jóvenes más accedan a esta oferta educativa que plantea el ministerio, a estas becas y que entre todos, además, articulemos para que eso termine virtuosamente con un empleo en San Martín. Para nosotros es muy importante articular con el municipio de San Martín, porque para nosotros es fundamental, no solo que estudiantes de las universidades, de aquellos que quieren terminar también los estudios primarios y secundarios, se inscriban a la beca Progresar, sino también asociarlo a un trabajo mancomunado con el municipio en todo lo que se relaciona a las becas Progresar Trabajo, que implica las becas Progresar para la formación profesional. Y esto demanda un fuerte despliegue para la convocatoria de los jóvenes, para que se puedan acercar a los centros de formación profesional, para que se genere no solo el acceso a la beca Progresar, sino también la oferta de formación profesional, el acompañamiento, la trayectoria educativa, en un momento de enorme complejidad que atraviesa la Argentina y que demanda, por supuesto, la presencia de un Estado que dé diferentes respuestas y esto creemos que es una respuesta de sumo impacto positivo en nuestra sociedad.